bueno gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un top 5 juegos de pocos requisitos como venimos trayendo muy seguido este video que a ustedes les gusta y que me gustaría que lo apoyen con vuestro like y que se puedan suscribir porque lo que ustedes no lo crean una suscripción hace muy feliz a una persona y más que esté creciendo o intentando crecer en youtube sé que me falta mucho pero bueno de a poco antes que nada gente no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y seguirme en mis tres redes sociales no son mis personales sino las tres redes sociales de mi canal mi twitter mi instagram y mi facebook para enterarse cuando hay un bidete así que sin más sin más tiempo que perder os dejo con estos juegos que hasta lo tira una letra del gobierno si una letra del gobierno sirve para estos juegos los dejo con el video en el top 5 tenemos al juego de stanley parables es un juego original de aventura de carácter contemplativo que nos pone a la piel de un simple empleado conocido como stanley enfrentando a todas clases de difíciles decisiones dependiendo de nuestra elección el narrador de esta historia atentos a esto gente nos contará con sumo detalle las vivencias y pensamiento de este protagonista es decir que mientras el narrador nos va contando la historia de este protagonista lo van a ir pasando cosas donde nuestras decisiones eran importantes donde tendremos que demostrar nuestras habilidades la verdad que este juego para los amantes del terror del suspenso un juegazo se los recomiendo y bueno gente no lo puso número 4 tenemos al juego raiz of beneys raiz of beneys que es un juego de estrategia para PC ambientado en la época en la ciudad italiana de Venecia, como lo indica el nombre. Se convierte en un gran poder en el mar Mediterráneo. La verdad gente que este juego es de pocos requisitos, pero es un verdadero juegazo literal. Si te gustan las estrategias, este es el juego ideal. Hay batallas, hay batallas entre grupos, entre imperios, es un juegazo para adueñarse del mar Mediterráneo y que ir construyendo una ciudad. La verdad que a los que les gusta la estrategia, este juego es ideal. Rise of Venecia. Y bueno gente, llegamos al puesto número 3 donde tenemos el juego TIFF. El juego TIFF es un juego de aventura en primera persona en el que el sigilo, atención en esto, lo es prácticamente todo, es lo primordial y eso le confiere una gran personalidad. Es decir gente que si les gustan los juegos sigilosos, este es perfecto literal. La infiltración se enraza con la ambientación oscura del juego que transcurre casi en totalidad de noche. Este juego para los amantes de los ladrones, gente, la verdad que es un verdadero juegazo. Si son amantes de ladrones, este es un verdadero juegazo, literal gente. Literal. Tiene unos graficazos, no pesa nada. Y lo mejor es que se desarrolla todo de noche, lo cual le da un ambiente estupendo. TIFF se los recomiendo. Y bueno gente, llegamos al tan esperado puesto número 2 donde tenemos al juego Major League Baseball 2K12. Major League Baseball 2K12, como su nombre lo edinca, es un juego de béisbol. La verdad gente, si les tengo que ser sincero, no les recomiendo este juego para nada. Si les tengo que ser sincero, no se los recomiendo. Lo pongo en el video porque lo necesito poner, es obligación ponerlo. Pero no se los recomiendo, ¿saben por qué gente? Porque la jugabilidad es muy complicada. Es muy complicada la jugabilidad. Es lo más difícil del juego y lo que lo arruina un poco al juego la jugabilidad. Y después el modo historia también es muy malo. Es muy malo gente, es muy malo. Que hay quien que le diga. No se los recomienda este juego, pero cada uno tiene su opinión. Pueden probarlo y pueden fijarse. Major League Baseball 2K12. No se los recomienda este juego. Y bueno gente, la jugueta número 1. Claro que sí, este juego tan conocido como es el FIFA 14. Qué malo les puedo decir a este juego. Juego de fútbol, de pocos requisitos, jugabilidad magnífica, gráficos excelentes. Este juego tiene todo lo que está bien. Este juego gente, fue anunciado el 17 de abril de 2013 por sus productos principales de la franquicia. Obviamente este es el tercero que se publica en árabe. Este juego estuvo publicado primero en árabe y después fue pasado a español, latín, diferentes idiomas. Qué le puedo decir a este juego gente, juegazo. A los amantes del fútbol, del FIFA, se los recomiendo. No se pierdan este juego. Ustedes dirán, sí, pero es viejo. Es viejo, pero es un verdadero juegazo. Hay que conformarse con lo que cada uno tiene y este juego es un verdadero juegazo. FIFA 14. FIFA 14. FIFA 14. Y bueno gente, por aquí iremos dejando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita para que me lleguen las notificaciones. Para enterarse de cuando hay video, dejar su buen like. Y de verdad gente, una suscripción. Ustedes no tienen ni idea, pero con una suscripción puedan ser felices. O pueden, o harán muy felices a una persona. Así que sin más tiempo comparar a la gente. Espero que hayan disfrutado el video. Que les haya sacado una sonrisa en estos tiempos de cuarentena. Y que eso es lo importante. Sin más tiempo que perder. Nos vemos en el próximo video con más Cines War. Bye, bye. Musicaщее faktura. Musica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.